Vamos a ver Sé que me vas a escuchar muy bajo Pero es lo que hay Pues está el borumen a tope Vale chicos Os explico lo que va a pasar hoy Estoy bastante reventado Apagué el ordenador No quiero dejaros sin contenido Así que Voy a hacer dos partidas De finals Vale, voy a hacer dos partidas De finals Y Voy a hacer dos partidas de finals Y de Fortnite Le haré una O lo que coincida Venga va No voy a casi hablar Porque estoy reventado Y lo hago porque quiero tener contenido Hoy junto a los dos juegos y listo Junto a los dos juegos Y ya está Vale, que no se que he hecho por ahí Joder, suerte que tengo la consola Aunque vaya más despacio Los juegos no se ven mal Pero bueno Jugamos aquí dos partidas Vale, jugamos dos partidas Y a ver si me llega A ver si me llega para la semana Los cascos Pues los pongo y listo No sé cómo hacer para que se me escuche mejor Pero Es lo que hay El micrófono está todo Buah, el arma esta Guapo Bueno, pues voy a echar dos partiditas No tengo ni el chat puesto No tengo ganas de nada Os lo juro Pero bueno Por vosotros Que estamos ahí Estamos ahí Chicos Estamos ahí Creando Amparade Quisando de la luz Quisando de la luz Vale No sé quién salog Pero vale Vamos a perder Los juegos van muy bien денete With Fáble lichkeit quote Númedzie To El Quase 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 ¡Ahhh, me ha quedé sin balas! ¡Rafa! No sé si no me escucha Pero bueno, hoy salváis Hoy salváis directo Sí, cambié el entreno Cambié el entreno por la tarde Y no, cago, Dios, como se nota Se nota muchísimo Vamos a cogerlo ¡Cógelo! Y más, está súper apagado ¡Aaah! ¡Qué pinche bugueo! Me encanta esta arma ¡No, no, no! ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bestia! ¡Madre mía! ¡Ah, ya están viendo! ¡Basta! Este tiene el... No le vas a hacer nada, ¡ahora sí! ¡Basta! Yo creo que la otra llega ¡Es una viciada de...! Pues no lo tengo en la consola Porque si no... Un policial en el ordenador, mal vamos A ver tú, ¿qué haces? Estábamos los tres muertos, no jodas Estábamos los tres muertos Está súper oscuro, ¿eh? Pues... Voy a meterla por ahí, por si acaso hay alguien Ahora vaya alguien Se llega a la chica No va a ganar nadie ¿Qué? Se me va... No sé que estoy haciendo mal Que se me escuche mal el micrófono, sí Pero ya lo arreglamos por la... Para la semana ya lo arreglamos Se lo metí delante de la cara Se lo metí delante de la cara Está arriba ¡Vamos! 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 ¿Cómo mierda está ahí en el árbol? O en lo que sea eso ¡Mama! ¿Pero qué pasa? ¡Yo no puedo entrar! ¡Ugh! ¡No, hay manera de entrar de otra manera! ¡No! Es que estaba aquí arriba A la puta, bebía bombas Había bombas Detrás Bueno, hasta luego De ahí no salimos Y a mí lo que me hace verdad es que no está consumiendo nada Espero que los cascos no te hagan los dos 17 euros ¡Vamos para tu casa! ¡Vamos! 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 ¡Qué streeto! a la madacha y 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 no está mal pero no hicimos nada no hicimos nada del otro mundo nada nada uuuh venga digital ahora y después a ver si puedo ir un poquito al Fortnite le echamos dos partidas y se acabó y 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 40 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 50 40 40 y 45 40 40 41 45 40 41 ¡Gracias! Los azules vamos primero, los azules vamos primero, cabrones, sálvame, sálvame, no me salva, madre mía, sálvame, qué pesita, seguro que tienes la, el, 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 todas, todas, todas bienes, todos, todos, quiero reservar un balance, ese es lo que voy a hacer en todo el temprano, 余 euros como una contra 1997, Sir Davanceiana ? Hay que llegar, hay que llegar a votar, no me too, dicen que mid She's just never bought, ¡Qué fuerte! ¡Hasta luego! ¡Madie calmé! ¡Vaya hostia que se llevó! ¡Se explotó toda la granada en la cara! Seguro que por aquí hay algo árbol buenísimo necesitamos ir a cobro cobro ahhh es tu puta madre que tipo de ataque tiene dime uno más que el fornite por lo seguro no sé dónde está ahí no me ha dado yo creo que me ha dado el juego que te caes no estamos haciendo nada me ha dado yo creo que me lleguen los cascos no tener esta parafarnalia aquí ah no se la comió bien excelente me gustaría que se vieron 10 monagos que se vean bueno me ha dado con satanás que ya llevo 3 6 si me equivoco martes ¿Qué dices? Yo estoy aquí y nunca entré. ¡Qué guay! ¡Guay, qué sitio! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No sé cuánto los dejé. Tiene cero, tiene cero, nos adelantaron los tiburones. Sí, pero eso no vas a hacer nada como este. Necesitas monedas. Pásalos. Ahora no voy a parar. No puedo parar, necesito un depósito. Pero como mierda me das de fe tan lejos. Pero, una escopeta. No puedo parar, no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar. ¡Toma para tu puta casa, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué heavy! dentro solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cógelo! 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 Está aquí en la iglesia Un contestado con D-Pockets ha acabado eliminado La performance de colorback y las playas precisas para cada coña Los powerhouses han jurado victoriosos En nombre de nuestros sponsors, gracias por acompañarnos Eliminaciones 4 Eliminaciones 4 Bueno, ahí estuvimos fuertes Pero no hicimos nada Mira, los 29 Madre mía, su puta madre, macho No sé qué está puesto aquí A ver Detar Sí Y ahora Espera, por si acaso Quiero recortar Está muy guapo el juego Vamos a ver 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 Bueno, los dos juntos Los subiré Venga, dos partidas y me voy a dormir, ¿eh? Que se me levanta dos los de cabeza Es el otro juego Es una viciada Y este Y este Otro tanto Roro chat Que me gustaría ver Por lo menos Que en la consola me pusiera Eh... Como es Que aquí Bueno, que vosotros no lo veis Me pone 30 minutos Uno Y no me pone que hay alguien en el chat Eso no me gusta Vale, eh... Las semanales están todas hechas, hostia Bueno, vamos a ver una cosa Esto va a ser muy... Muy divertido Quiero probar una vez el Rocker Racing Una vez Que le haces Quiero probar una vez el Rocker Racing En... En el... Aquí Y a ver si esto se escucha mejor Aquí echo de menos Echo de menos La música, tío Ese era el problema Que aquí pierdo la música Pero bueno Mira, hoy ya no No iba a encender el ordenador No iba a encender nada Pues os digo A ver Con el sonido del motor Ahora se escucha bien Ni más, se ve súper, súper oscuro Bueno, casi se ve Increiblemente casi se ve igual Pero aquí hay sombras, tío No! Mira el túnel Mira el túnel Madre mía No, qué semanía No! 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 Tienes igual Pero lo más Hoy el último Cueco del acero Aquí no se me da Es de igual Este es el parque de jugarlo Es de igual No hay más Madre mía, aquí voy como una puta cabra Aquí es lo que toco Mira el troco El otro no es yo A ver, no lo vemos ¡Vamos! ¡Venga! Otra vez No, 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 no. No, 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 no. Once, madre de Dios. No puedo jugar. No puedo jugar. No, no, no se puede jugar aquí. Aquí no controlo. Aquí cero patatero. Hasta luego. Venga, dos partidas aquí. No sé, ya veré. Voy a completar una hora y tirar para adelante y ya está. Le queda poco. Misiones. Mirad cuántos pavos tengo ahora, tío. Tengo 2750. No sé. Pero como no suelo jugar aquí, pues... No sé cómo se escucha. Joder. Las netas podían ser más grandes, ¿eh? Dios, cómo se prepara en su audio. Iba un poquito más lento, pero tampoco es tan incómodo. Alá, que esto se le acaba en 13 horas. Me quedé sin pico y sin nada. Y tú, madre mía, que aquí no hago nada. Fijaros, hasta el de... Hasta el de darle las gracias al conductor no estoy haciendo nada. Aquí no se escucha nada, porque hay copyright. Sí, pero este creo que va un poco más rápido que... No, pero tampoco va tan mal. No se mueve del todo mal. Es que las consolas van muy bien, porque el Windows no consume. El partidiano. A ver, aquí sí puedo... ¿Cómo se llama? Sí podría... Sí, con bala. Sí, con bala. Sí, con bala. Sí, con bala. Un polín lejos de la pantalla. ¡Mira bien, eh! ¡Pero esto es un...! ¡Ah, el puto gato! ¡Venga, hombre! ¡El gato remiamiamiado! ¡Ah, rameamiamiamiamiado! ¡Ay, qué gusto! Tengo las manos congeladas, pero las muñecas las tengo ardiendo. No sé cuándo hay actualización. Pero de la música aquí en este no lo puedo poner. ¡Cantroller, tristura! ¡Cantroller, tristura! Yo no sé por qué nos ponen 60, 90 y 120. Y a partir de ahí, que ya lo va a hacer, tira para arriba. ¡Cantroller, tristura! En realidad, se puede bloquear, eh! Súper lejos de la pantalla y no soy capaz de ver nada. No sé por qué nos ponen aquí. ¡Que se ve de puta madre! Sí, la consola se ve de puta madre. ¡Pero...! Está en Rocket League. En Rocket League no lo quiero jugar aquí porque eso es patadillo. Y además va mal. ¡Petardea! No sé por qué petardea. Porque a 1080 tiene que ir sobrado, ¿no? 1080-30 tiene que ir sobradísimo. Pero yo esto no sé si llega a los 60. Aquí llega a los 60. Pero son 60 y 120. Rebajado. Y hace que se vean de puta madre. Aquí si son 60 normales y corrientes... No sé. Que ahora no se ve tan mal, ¿eh? Yo hago esto. Bueno, me mareo un poco porque... Por eso cambié la pantalla. Bueno, para jugar de la pantalla, pues no está mal. Ahí estoy en partidas normales. No estoy en desgrasificatorio. No estoy en desgrasificatorio. ¡Ja, ja, ja! ¡Es jo, jo, jo! ¡Es ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Há啦. ¡Há! ¡Padre primeiro! Oh, cogió el armastage de... ¡No te apzuca! ¡Oh, lo caí! En este juego se ven muy raros ¡Ay, mi escopeta! ¡Ay, mi escopeta! ¡Ay, mi escopeta! ¡Ay, mi escopeta! ¡Y aún hay otro más! ¡Es como refleja, chaval! ¡Eh! ¡Rafa! ¡Y gano! ¡Pero yo no prometo nada! ¡Que en la consola... ¡No! ¡No le pipeo tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo como con patatas fritas, macho! ¡Se me escucha más o menos! ¡Este juego se me escucha! ¡El otro hace muchísimo ruido! ¡Eh, Rafa! ¡Aquí se me escucha! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Vamos a hacerle caso! ¡Esto suena que hay muchísima peña por aquí! ¡Eh, pero no te pone... ¡No pone... Si estoy en competitivo o no! ¡No sé si lo active! ¡Y me da la sensación de que no! ¡No voy a poder subir! ¡Están ahí arriba! ¡Bombo! ¡No! ¡Verse tiene que ver increíble! ¡Eh! ¡Joder machiño! ¡Hasta luego! ¡Están aquí a pegarse de hostias! ¿Eso fue donde estoy yendo? Los que jugáis en consola sabéis perfectamente la distancia a la que puede jugar ¡Vamos! 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 Que me cuesta muchísimo Estoy aquí Estoy aquí ahí además blanco pues ya los probaré ya los probaremos yo a la consola también le compré los cascos desde amazon no sé cuánto me van a tardar oye y si gano que no lo creo eso una suscripción me falta un poquito dinero no sé cuánto me queda hay alguien por ahí que no se mueve a ver hay que reventar el tío este de aquí va a tener blanco tirado no tengo balas de a ver si pide a pide a pide a pide a pide que buena estos gráficos estos gráficos son los de la xbox series s no se ven nada mal como se ve mejor en mi ordenador o aquí el ordenador se ven bien se ven en calidad pero aquí aquí son seis mil es una calidad bueno lo malo es que claro así no pero le salta mucho la cobertura la cobertura que tendría que llegar a la consola no le llega tanto ah que estoy tan pegado aquí hostia estamos en en la ciudad de locomotoras no me había dado cuenta a ver el otro el otro el otro va a 60 y se ve mucho mejor pierdes un poquito de fps ganas un poco de calidad porque no la pierde los grados son 30 el juego va a 60 mira 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 ahora llevo 2 no sé por qué cojones llevo 2 pero bueno me cuesta un huevo encontrarme me cuesta un huevo encontrarme ese es más o menos donde estoy estoy justo al lado de la nieve y este es el puñetero centro tío estoy ahí al lado de la nieve no me estoy aguantando ah pues sí en el control creo que ahí te lo dije yo te lo dije ponerle el TCR te va a hacer que los píxeles no sean que se vea guay y que la calidad casi salga igual pero con menos procesador procesador y yo lo hago así para que me consuma menos puedes ponerlo en tercer rebajo en tercer rebajo ponlo en en personalizado tercer rebajo y ya está pero aquí no hay configuraciones así que lo que se vea se ve y ya está a ver pero a mi me detectará me deberían de detectar pero no lo veo y el maldito tren que viene el tren por ahí toda liada uy viene preparamos recargamos abre la puerta vamos abre la puerta la abre sabía 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 que te estabas curando era el momento era el puto momento preciso pero mira mira el cambio me sigue llamando mucho la atención el rtx me va a reponer ahí si me va a poner que tengo que cambiar la voz aunque aquí debería de ser bueno lo vamos a hacer así porque yo del otro lado no lo tengo yo aquí no tengo la opción de poner el clownfish eso a por ellos me cago en satanás que hay alguien hay alguien hay alguien ahí su puta madre me ha matado me cago en dios vaya crueldad tienen conmigo vaya crueldad no puede ser jovas me zurraron 130 130 y hay algo nuevo no que yo me pirro a ver dejando hablar con carvajal carvajal que me quede de puta madre el compa me deja claro a ver aquí guachou 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 que que al final desapareciste nenu madre mía no se te estropea nada no es que ayer iba rarísimo y me hizo mucha gracia que te quedas te quedo el coche parado dije hostia algo pasó pues hoy me pillas que ya voy a cortar ves que ya estoy en la consola no me puse a jugar al the finals ahora me puse un poquito al fortnite yo me voy a dormir que estoy muerto estoy muerto cambié de sitio el entrenamiento y dije bueno salvaré un poco pero como hicimos así un poquito de combate hoy es que hay una chavala que empezó hace poco y la tía te suena el Rápadas Vestas sabes no lo que es la Rápadas Vestas no que sabe controlar caballos salvajes y dije hostia que yo no puedo con ella le movía las piernas le movía para todos lados pero esta mujer no hay manera de pararla hubo un momento que me agarró me di media vuelta y dije mira así pero después ya me dio media vuelta ella dije joder aquí no la paro aquí no la paro bueno yo tengo bueno yo tengo mis cosas con el cinturón que tengo tengo mis cosas pero hay cinturones ya en naranjas pero yo me voy a ir te lo juro pero es que me va a pegar el sueño estoy medio sobado ya que hoy ya te digo empecé el directo empecé el directo hace una hora y dije The Finals dos partidas de Fortnite pero bueno hombre un tocayo tocayo vamos a escuchar pero máquina que va en serio hoy estoy muerto que me va la cabeza ya te vi ya te vi ah en creativo odio la creación del del puto lego a mi me pone de los nervios mira entra entra aquí a ver pásame un momento líder que te enseño un mapa si es que puedo lo que tengo iba a ser una serie y al final vaya rollo pásame ahí que te no me gusta el lego Fortnite te lo digo en serio yo te enseño un momento lo que tengo y bueno ya dice varios mapas a ver dónde está porque aquí era el tercero creo que era este si no me equivoco esto voy a decir es que no me gusta la construcción es una mierda intentas poner las cosas rectas y podrían intentar arreglarlo para que vaya un poquito más recto oye parece que parece que estoy metido en una lavadora que es esto que es esto que es esto tú estás dentro del mapa pero si te pero si te invito yo si personalizado creación libre supervivencia que creo que está el compañero jugando ahora nos volverá a enseñar el compañero espérate si está jugando yo te lo enseñaré yo intenté hacer hostia se me queda pillado esto ¿qué pasa? a ver mal no está pero me metí en una cueva lo subí a nivel 4 y poco más ¿cuánto queda de temporada? un montón yo estoy en la página del la 3 de 7 la 4 de 7 y la siguiente en 17 días esta temporada está más que esta temporada está más que trallada pero te lo digo en serio para el arrastre ya se me nota ¿no? sí, sí ayer estaba hecho pero yo hoy fui a hacer las prácticas de camión y además estaba así medio lloviendo y yo digo pero que no veo las líneas ¿dónde quieres que vea? no veía y me puse me puse de los nervios solo llevo tres prácticas con un camión grande hay que levantar las manos que el miércoles voy a salir de carretera sí eso pero bueno para adelante yo creo que voy bien cuando es para atrás para atrás eso es un peligro pero eso si eso mañana jugamos si quieres y descárgate el Define ay no no te va hay que ver cómo se puede trampear eso es que yo tengo una GTX 1660 aquí al lado mío si hay quien la quiere es que no sé cómo venderla ¿una moto? no una una gráfica no sé cómo venderla tengo un amigo que controla de precios pero yo la pondría por mira yo la tengo por 300 como mucho podría bajar a 200 me costó 700 euros y es una mierda de gráfico la que tengo en el la que tengo ahora en el ordenador 450 o menos ahora pero la gráfica es una una TI así que es un mastodonte y si la pongo la pongo por 300 y si no la podría bajar hasta 200 pero de 200 no la bajo bueno eso salva mucho y hay una cosa tú cuando vas a comprar una gráfica de segunda mano ¿qué piensas? no sé es que ahora el ordenador sí pero ¿qué pensarías? que no fue ahora la subida de precios fue por algo por la minería ¿no? pues yo no sé minar así que la gráfica está perfecta la gráfica está perfecta no puedo fue andaba por ahí ayer y una cosa no puedo jugar como se llama al ay no me sale el nombre al rocker race y no lo puedo jugar en la consola ¿eh? se me va la pinza veo lucecitas yo digo pero es que lo controlo a mí se me da fatal yo prefiero mi mi ordenador para eso pero bueno guacho voy a parar voy a parar porque si no no y fíjate dos y cuarto normalmente me ha costado a las tres o cuatro de la mañana como muy tarde hoy me lo pide el cuerpo ya y la tienda a ver se actualizó ya si no 22 se acaba de actualizar ah mira muñecos de lego está arbustín no sé por qué concho está arbustín élite carmesí cristal pero el arbustín en serio ya lo dan el de navidad aunque es feo como el saco mira bombardera brillante pero pero una cosa pagas por por esto y no te dan una skin secundaria una sospechosa ¿verdad? ah porque estamos puestos en lego eso es un coñazo que se que lo dejen separar antes he controlado bastante más el coche la guitarra que no sé qué carajo es tú tranquilo que yo mañana jugaré pero jugaré desde el ordenador yo cogí apagar el ordenador y ahora me puse con esto pero solo tengo tres juegos en la consola por el momento el rocket league que no sé jugarlo con el mando el forno y el y el de finals seguramente me coja el warzone pero no lo sé a ver si lo cojo por nada dile ahí al José un saludo de mi parte si no escucha no 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 pues dale un saludo de mi parte neno que casi somos mil eh no no el trabajo el trabajo el trabajo es lo que lleva bueno pues me voy vale que vaya a morir yo si venga máquina abure chao ay me quiero morir hoy bueno pichuelos eh aquí cortamos directo y me tiro a dormir eso seguro me gustaría me gustaría poder ver eh amigos que juegan pues esto ninguno de tus amigos ha jugado Fortnite me gustaría poder ver eh o sea aquí en algún sitio el chat o que me diga tienes un mensaje ya que lo pone arriba que me ponga que tengo un mensaje pues nada pitufos nos vemos mañana vale hoy acabo ya aquí el directo me imagino que se escucha bien no sé por qué hace por qué hace ese ruido pero nada muchísimas gracias a todos los que me veis si es que se está escuchando bien me imagino que sí pues nada graciñas y nos vemos vale yo creo que no tengo que tocar nada pero bueno porque no sé si tocarla aquí el audio del micro está a tope el audio del el audio del juego está en la mitad yo creo que está perfecto pues nada un saludo y hasta luego os voy a hacer un bailecito aquí el bailecito venga hasta mañana chao chao